Hola, bienvenidos hoy vamos a lanzar los puntos clave del capítulo 2518 de la serie Amades para siempre que se emite el próximo lunes a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Como cada año en Navidad, Marcelino se deprime por el hecho de no poder disfrutar estas fechas en compañía de todos sus hijos. Manolita también comparte la misma sensación, aunque por suerte tienen a Ciriaco, así como a la familia de su prima Nieves. Sin embargo, quizá no sea la mejor idea reunirse con ellos en Nochebuena tras la ruptura entre Ciriaco y Andrea. Al mismo tiempo, Manolita está preocupada por el encuentro que presenció en el supermercado entre Ciriaco y Jeros. El joven Gómez intenta tranquilizar a sus padres, a quienes asegura que sólo está buscando trabajo tras su salida de la cárcel. Así, cuando Manolita vuelve a encontrarse a ambos en la plaza, no duda en ofrecer un trabajo a Jeros en la tienda, algo que no agrada en absoluto a Ciriaco, pero no tiene éxito en su intención de apartar a su familia del expresidiario. Entre tanto, Sancho decide ocultar la actuación de Quintero ante Cristina, aceptando que no fue justo ninguneando la labor del abogado en la API. Además, Sancho se desahoga con Cristina, destrozado tras el encuentro con su esposa, que le ha pedido el divorcio. Parece que Carolina tiene prisa por rehacer su vida con otro hombre. En paralelo, Hugo y Rocío continúan enfrentados y exponen abiertamente sus diferencias en lo que respecta a la venta de los tampones en la farmacia. Rocío no duda en hacer valer su responsabilidad al frente de la farmacia y se niega a seguir las órdenes de Hugo. Por otro lado, la memoria de su madre fallecida no permite que Lorenzo Bravo celebre la Navidad, por lo que rechaza el ofrecimiento de Benigna para disfrutar de la nochebuena todos juntos. A su vez, el galán pide ayuda a Marcelino para ponerse al día en el fútbol con la intención de poder entablar una conversación más profunda con Fito y seguir estrechando lazos. Mientras, Jorge está feliz después de saber que el padre de Carballo no mató a Mickey, pero el Turbinas le advierte del peligro que supone andar preguntando sobre los Reyes Magos. Finalmente, Nieves y Ricardo sufren un extraño robo en su casa. Los supuestos ladrones no se han llevado nada, ¿tendrá algo que ver con lo que sucedió en Miami? ¿Será un aviso? ¡Gracias! 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 Gracias.